Fui en busca de una... Seguimos en Código Máfila a esta fiesta de los taladros y bueno, acá con reconocido humorista Carlos Sánchez. ¿Qué facha? Me puse lo primero que conté. Linda gira tenés. Sí, bueno, todo, gracias a Dios, todos los fines de año son buenos. Este es bastante atípico porque se han caído muchos eventos, viste, en diciembre, por la situación del país, viste, y muchas empresas levantaron las fiestas, viste, o sea que no se sabe qué corno va a pasar. ¿Cuáles son las expectativas para estas fiestas? Hombre de la zona, por lo menos. Sí, bueno, no nacido en Banfield, pero soy del sur, soy de Bahía Blanca, viste. El sur también existe. Pero vivo en Banfield y bueno, ya tuve la suerte de ir a ver algún partido en la cancha de Banfield y voy a, tengo amigos de Banfield y bueno, voy a, voy a, me llamaron para esta fiesta y es un gusto muy grande. Y hoy con las expectativas, digamos, las mejores. Sí, o sea, qué yo, las expectativas, uno pone arriba del escenario el corazón, el alma, viste, y bueno, la gente lo recibe bien, un problema. ¿Dónde están los jugadores, el cuerpo técnico, hay que hacerle reír a todos? Es jodido de reír. Última, un chiste para el programa nuestro, Código Banfield. Queremos dedicado un chiste, por lo menos, para despedirnos. Un chiste, un chiste de fútbol. Un negro cordobés entra a la cancha y se prende el alambrado y empieza, referí cornudo, cobrá bien, te voy a reventar la jeta patada. Entonces dice, negro, y se todavía no empezó el partido. Es que me tengo que ir enseguida. Gracias, Carlos. Gracias. Gente, cuarto y último bloque y así arrancábamos, ¿no? Con Carlos Sánchez, el número especial que tenía la gente de Banfield preparado para esta fiesta, ¿no? Para dar un pequeño corte, así que un saludo y un agradecimiento a Carlos que se copó ahí para hablar con nosotros también, ¿eh? Gastón, ¿seguimos dando los ganadores? Seguimos con el repaso que nos queda por las ternas ganadoras de los taladros. En este caso, la alterna de taekwondo. El ganador fue Analia Antonacachi, tenis masculino mayores Facundo Mayo, tenis masculino menores para Gian Di Natale, tenis femenino mayores Florencia Jiménez, tenis femenino menores Yerimen Lobo, volei femenino mayores para Andrea D'Iziocio, volei femenino menores Ayelen Giacobelli, volei masculino mayores para Nicolau Vásquez, volei masculino menores Damián Villalba, y mejor promedio colegio, Joan Artás. Muy bien, ahí, hasta ahí todos los ganadores de los taladros y, bueno, y finalmente el taladro de oro para Sebastián Melchiori, con quien hablamos también. Ya lo sabía yo. Sí, ya lo sabía acá, pero bueno, nosotros no, la gente que no lo sabía va a tener la oportunidad de verlo, de conocerlo y de escuchar cómo piensa y cómo vivió esta noche Sebastián Melchiori. Y nos vemos. El ganador del taladro de oro, Sebastián Melchiori, gimnasia deportiva es tu disciplina, con los logros que dijeron, la verdad que más que justificado, merecidísimos, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, sí, no sé, había muchos deportistas, la verdad que por lo que escuché ha habido muchos que les fue muy bien, bueno, agradecer al club por la distinción y, bueno, contento, feliz. ¿Sabés que rompiste la hegemonía que venía trayendo el fútbol profesional? Bueno, pero refleja también la postura del club de apoyar el deporte amateur, como dijo el presidente en el principio, de apostar por el deporte amateur, por el club, por otras actividades además, y creo que eso es muy valorable, porque no pasa mucho en la Argentina, para muchos es el fútbol, yo soy fanático del fútbol, me encanta el fútbol, pero bueno, me toca hacer un deporte amateur y está muy bueno que lo apoyen, sea gimnasia o lo que sea, porque está perfecto, porque es el que menos apoyo recibe y se hace un montón de esfuerzo, igual que en el fútbol, ¿no? Entonces es muy valorable. ¿Dedicado a quién? A los que dije ahí arriba, a mi familia, por todo el apoyo que me ha brindado, yo hace 16 años que hago esto, se han hecho un montón de sacrificios a la hora de tener que viajar, de pagar viajes, de tener que aguantarme, yo había días que en mi casa no estaba, podía entrenar, así que bueno, mi familia, mi entrenador Alejandro, la verdad que como dije, al aparato se sube uno solo, pero el trabajo es día a día y es con el entrenador y es el que te indica todo, entonces es muy importante. Y mis compañeros, ¿no?, que brindan un apoyo muy importante. Finalizando la fiesta de los taladros, el ganador, ¿no?, el que se llevó el taladro de oro, finalmente Sebastián Melchiori, un chico que hace cuatro años que practica esto acá en el club, que está viviendo en el predio y que de hecho está haciendo un esfuerzo importante para continuar con esta disciplina que no es nada fácil, ¿no? Sí, es así. ¿Puedo leer mensajes? Sí, cómo no. Acaba de llegarme uno por teléfono. ¿Es un amigo? El Larva, Javier, está saliendo bárbaro el programa. Bueno. Es un amigazo. Tengo otro, Daniel, quiero saber qué pasa con Raimonda. Raimonda seguramente va a estar listo para empezar la pretemporada en la primera semana de enero. Sí, señor. Ester Barrio Nuevo, quiero saber si renuncia a Burruchaga y viene... ¿Qué? ¿Qué tira nombres? Sí. A ver, digamos... Ricardo Lavolpe. Ah, subió la apuesta. Pregunta si renuncia a Burruchaga y si viene Lavolpe, además. Sí, sí. Por el momento no hay nada. Si se va a Burruchaga... ¿Puedo leer otro mensaje? Fernando, muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias. Daniel, es el mejor regalo que tuve porque haya ganado Banfield. Y llamó el hermano del pollo. Quiere saber qué pasa con el Laucha y con Portel. El enojo que tiene el Laucha con Portel es por haber entrado al vestuario, haber dicho que por culpa de ellos él estaba mal de salud. Ya está. Ya está, quedó ahí la pelea. Pero bueno, gente, cerramos ya las vías de comunicación. Vamos a hacer el sorteo, entra Fede ahí, para ver quién se hace al creador primero. De las dos plateas. Dos plateas, dale. A Gastón. A Gastón que sabe leer. Para Gastón. Sí, sí, Gastón que sabe. Vamos. El ganador es Ricardo y el teléfono termina con 5868. Muy bien. Vamos con otro para ver quién se hace al creador de la camiseta de Banfield para estrenarla el día viernes, puede ser. Marcela, 2945. Muy bien, Marcela. Es la camiseta, la vamos a estar llamando. Recuerden que a partir del año que viene van a retirar la camiseta acá en el programa, si no, no se la vamos a dar. No hay excusas. Tengo un mensajito más. ¿Te quedó uno con la... Sí. Dale, decí. No da el nombre. ¿Quiere saber si le gustó el ramo de flores a Débora? No sé, no sé a qué se le dé. Y tengo un saludito especial para un nuevo locutor. Acaba de recibir un amigo, Julio, el locutor. Se acaba de recibir el jueves pasado. La verdad que un amigo, lo felicitamos, es el sonidista acá nuestro. Muy bien, aplausos. Un aplauso. Un aplauso ahí para Julio. Nos hace el aguante con el audio, con el sonido. Así que un abrazo y felicitaciones, Julio. Bueno, no quedó nada, ¿no? Un probable equipo rápido, Gastón, ¿puede ser? A ver quién puede jugar el día viernes. Y seguramente, bueno, habría que ver quién entra por Fabián Santana, el expulsado. Tiene chance de ingresar de entrada el uruguayo Sebastián Fernández. Sebastián Fernández tiene chance también de jugar de entrada. Yo, José de Vaca de 4, Pío de doble 5. De Vaca de 4, Pío de doble 5. Muy bien, entonces ahí están las alternativas para que Banfield enfrente a Argentinos Juniors. Siempre apoyándome en el doble 5 que a Banfield le viene dando resultados. No, no, está bien. Tiene todo sustento, me parece. Arrancamos con... Acá no se habla por hablar, ¿no? No, no, arrancamos con lo del Beto que a los 5 o 6 partidos iba a agarrar la titularidad. Estuvo 3 o 4 partidos. Seguimos con la del Mencho, seguimos con la de Pío. Seguimos con, ¿qué más? Con la de Melcioli, con la de Sebastián. Con la de Oro. Y seguimos con la de Burruchac y la golpe. No. Uy, perdón, no, me equivoqué. Se te habrá escapado. No, se me escapó. Gente, esto ha sido todo por hoy. Le agradecemos el hecho de que estén del otro lado también, tomarse el esfuerzo para vernos, para estar ahí compartiendo con nosotros este programa que con tanto gusto hacemos para ustedes, para que lo puedan disfrutar. Así que un saludo, un abrazo. Muy buena semana para todos. Nos vemos el martes que viene con más Código Ángel. Chao, buena semana. Con la de Oro. Chao, buena semana. Con la de Oro. ¡Gracias! Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Más, se vive y se vive Canción animal Canción animal Código Ángel Canción animal Código Ángel Código Ángel